Este domingo 19 de abril en el circuito del Parque Industrial se desarrollará el Campeonato Regional Rompe Motores, para el cual llegarán pilotos destacados del norte del país. El Club de Automovilismo de Trujillo, Lorcio Cáceda Mendoza, organizador de este evento, confirmó la participación de 20 carros que estarán compitiendo este domingo. Sí, todo listo para el día 19, estamos con todos los permisos correspondientes, la seguridad correspondiente y la participación de todos los pilotos trujillanos y de la región norte. Gran expectativa y aceptación genera el Campeonato Regional, el mismo que da inicio a la segunda temporada. Se contará con la presencia de pilotos locales, además de Piura, Chulucanas, Guadalupe, Chepenca, Jamarca, Chiclayo y Lima. El tema, la competencia se desarrolla en tres mangas, partimos a las 12 del día con la primera manga, luego sigue la segunda manga que consta de 15 vueltas cada una y después de la tercera manga ya viene la premiación que la realizamos en el mismo circuito. Rugirán motores en el circuito del Parque Industrial, la competencia oficial inicia al mediodía, los pilotos esperan subir al podio y alzar el trofeo del triunfo. De otro lado, la comisión señaló que vienen gratas noticias para el mes de julio. Esperamos cumplir con las cinco fechas solicitadas y como bien lo han escuchado, tenemos una nueva novedad solicitada por el gobierno regional, vamos a ser coorganizadores del primer rally de integración andina. Este en el mes de julio, los días 27, 28 y 29. Gracias por ver el video.